La muerte de líderes sociales es una tragedia que no para en la zona del Catatumbo, dejando una cifra de 13 líderes asesinados en el 2018 y en lo corrido de este año ya son cinco las víctimas de estos hechos que alteran la tranquilidad de los pobladores. Lamentando porque son líderes sociales de reconocimiento en la región, que pertenecen a un proceso de construcción también de mecanismos de construcción de paz. Desde el Observatorio Integral de Paz y Derechos Humanos de la región del Catatumbo ya se han consolidado estrategias para los procesos de garantías de protección. Como observatorio ya hemos consolidado la estrategia de garantías de protección, dinamizando el proceso de la construcción de la red de mujeres como constructoras y tejedoras de paz, la cual estaremos haciendo la socialización con la institucionalidad el 13 de mayo en las instalaciones de bellas artes. Esto como una estrategia de que las lideresas articulen y entretejan los procesos desde los cinco municipios priorizados para garantías de protección entre la institucionalidad y las comunidades. Se hace un llamado a la institucionalidad por parte de la Coordinadora del Observatorio para que las entidades correspondientes articulen acciones que generen protección a los líderes sociales y la población en general. Pero lo que necesitamos es que esas garantías se den en el terreno, que los gobiernos municipales, los secretarios de gobierno, las comunidades, las unidades nacionales de protección y la Policía Nacional articulen fundamentalmente lo que es el tema de garantías. Se espera por parte del Observatorio y de la población afectada por el conflicto que dichas estrategias y llamados a la institucionalidad logren la disminución de los asesinatos de líderes sociales de la región.